El ratón o mouse es una herramienta primordial a la hora de trabajar en nuestro FL Studio, ¿o no? Sí que la mayoría del tiempo no lo soltamos, así que te reto a que no toques tu mouse hasta que finalice este video y te quedes, porque el día de hoy aprenderás algunos atajos con los cuales ahorrarás mucho tiempo y que definitivamente tu mouse agradecerá. Iniciemos con los atajos primordiales, estos algunos los conocemos de otros programas que hemos utilizado, para ello mantendremos presionada la tecla Control, más algunas letras que le indicaré a continuación. Para cortar presionaremos Control, más la letra X. Para copiar presionaremos Control, más la letra C. Para pegar presionaremos Control, más la letra V. Y por último, para duplicar presionaremos Control, más la letra B. Tener acceso a las herramientas de trabajo del FL Studio es muy sencillo con el uso de atajos, para ello mantenemos presionada la tecla Alt y la combinaremos con algunas letras. Para utilizar el lápiz o dibujador presionaremos Alt, más la letra P. Para utilizar la brocha o pincel presionaremos Alt, más la letra B. Para utilizar el borrador presionaremos Alt, más la letra D. Para silenciar presionaremos Alt, más la letra T. Para utilizar la herramienta deslizante presionaremos Alt, más la letra S. Para utilizar la herramienta de cúter o cortador presionaremos Alt, más la letra C. Para seleccionar, presionaremos ALTA más la letra E. Para hacer algún zoom o acercamiento, presionaremos ALTA más la letra Z. Y para realizar un playback o reproducción, presionaremos ALTA más la letra Y. Navegar entre los diversos módulos de trabajo nunca fue tan fácil. Para acceder al playlist, presiona F5. Para acceder al channel rack, solo presiona F6. Para acceder al piano roll, solo presiona F7. Para acceder al brochure o buscador, presiona ALT más F8. Para acceder al mixer, presiona F9. Para acceder al project elements, presiona CTRL más F8. Y para acceder a todos los plugins, solo presiona F8. Espero que pongan en práctica el uso de atajos a la hora de trabajar en su FL Studio. Esto les ayudará a agilizar el proceso de producción. Estos son solo atajos básicos. Pronto estaré haciendo una segunda parte, con atajos avanzados súper útiles. Para no perderte ese, ni otro de los videos de este canal, vamos, suscríbete. Sin duda, cada muestra de apoyo de ustedes me anima a crear más y mejor contenido. Y pues nada, si pagas internet, nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias.